¡Viva, viva, viva, viva! ¡Un minuto de su infección! ¡Va a ganhar lo que está muerto! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vos con la alegría de mi corazón! Sabes todo lo que siento Yo te llevo adentro de mi corazón Cristo, Cristo de mi vida Voz con la alegría de mi corazón Sabes todo lo que siento Yo te llevo adentro de mi corazón